Mi nombre es Chambu y conocido como Timbo. Yo llegué a España después de cuatro intentos en Patera. Los viajes fueron horribles. Imagínate, un viaje de nueve días. La gente está en el mismo sitio donde se entran. Ahí es donde comen, donde pulmitan, donde hacen caca, donde hacen pis. Durante nueve días. Es difícil. Difícilísimo. Pero siempre lo digo. Mi viaje, lo más duro del viaje, empecé cuando llegué a España. Primero me preguntaron, ¿cómo te llamas? Yo digo Chambu. Ellos mismos pusieron Timbo. De ahí me metieron a la cárcel. Estuve en el Centro de Entendimiento de Extranjeros de Tenerife durante 18 días sin luchar. Porque no había agua caliente. Y vengo de África. Este caso Senegal. Digo Senegal porque África no es un país, es un continente. Y de ahí, después me metieron un avión, este avión a Madrid, de Madrid a Valencia. Estuve durmiendo por la calle durante tres meses buscando comida a la basura para poder comer. En este momento que estaba viviendo por la calle, lo voy a decir, mi problema no era hambre, sino la soledad. Nadie se me acercaba. Nadie quería hablar conmigo. Lo más difícil que he vivido aquí es descubrir que yo era negro. Descubrir que era diferente. Era simplemente negro. He estado calabozo así. por ser negro, por ser pobre, por ser inmigrante. Y yo siempre digo, yo no estoy aquí para dar pena, ¿eh? No. Estoy aquí para decir lo que vivo. Hablo desde mi experiencia. Ser negro en España es muy difícil. Sabes por la calle, estás caminando, te ven y empiezan a agarrarse sus mochilas, pensando que le vas a robar. Entras un metro, el asiento que está a tu lado está vacío, nadie quiere sentar a tu lado. Y te llaman negro de mierda, vete a tu país, aunque no te escuchan hablar. No saben que si eres de aquí o no. ¿Cuántas personas negras, inmigrantes, han muerto aquí? ¿Cuántas? Sí, ahora se ve porque tenemos cámaras, estamos grabando todo lo que está pasando, pero vivimos el racismo día y noche. Mira, a mí me gusta cuando hablamos de la inmigración, no solamente hablamos de las consecuencias, sino de las raíces. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente están resgando sus vidas, viniendo aquí y sabiendo lo que les puede pasar? Y muchos de nosotros sabemos lo que nos espera en la frontera sur. Pero aún así viajamos. A nosotros nos encantaría quedarnos en nuestros países. Y ellos saben cómo frenar la inmigración. Además, es muy difícil frenarlo, pero pueden reducirlo. ¿Cómo? Dejan de saquear nuestros recursos. Tal cual. Porque estoy muy seguro de que una vez que dejan de saquear nuestros recursos, nosotros dejaremos de venir aquí. O si lo hiciéramos, sería en un viaje de placer. A conocer como cualquier persona, europeos. Primero, lo que hay que hacer los gobiernos occidentes es pedirles perdón. Por todo lo que han hecho con nuestros antepasados y con nuestros países. Dividieron nuestros países sin hacernos ninguna pregunta. Ninguna. Desde las personas blancas, no racistas, que nos están dando, que quieren apoyarnos. Yo siempre le digo, no hace falta intentar ayudar. Es que no se trata de ayudar, sino acompañar. Que nos pueden acompañar, claro que sí. Además, nosotros necesitamos que nos acompañen. Pero ayudar no. Hablar por nosotros tampoco. Que nos deje que contamos nuestra propia historia. Porque vos no lo necesitamos. A todas las personas inmigrantes, africanas, afrodescendientes, tenemos vos. Si quieren ayudarnos, que nos deje en paz. Lo único que necesitamos que nos acompañes. Si necesitamos un espacio donde podremos lanzar nuestro voz. Como lo mismo que acabas de hacer tú. Bien. Pero que no hablan por nosotros. Nadie ha nacido siendo racista. Nadie. El racismo se abre en los colegios y en las casas. Yo siempre le digo, la mejor solución es dejarnos nosotros. Que vayamos los colegios y contar nuestras historias. Porque nadie lo contará mejor que nosotros. Y esta es una forma de acompañar. No ayudar. Lo único que queremos es la igualdad. Nada más. Y eso es lo único que te voy a decir. Cuando la bestia racista siente rabia y muerde. Cuando la fobia se contagia y hierve. Acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo. Y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos. Racismo y marginación. Cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón. Nadie te pide que salve.